Después de nueve meses de dulce espera, Isabel Junot y Álvaro Falco ya tienen en brazos a su primera hija. Tal y como ha desvelado la revista Hola, la concursante de Masterchef Celebrity dio a luz a la pequeña este 11 de junio, y a pesar de que todavía se desconocen los detalles del nacimiento, sí ha trascendido que ha sido un parto natural y que tanto la madre como la recién nacida se encuentran perfectamente. Una niña a la que los marqueses de Cuba han decidido llamar Filipa en honor al padre de Isabel. La pareja que celebró el pasado 4 de abril su primer aniversario de boda está feliz y emocionada, y a pesar de que todavía no se han pronunciado públicamente sobre el nacimiento de su primera hija, sí se espera que posen con la pequeña este martes cuando está previsto que abandonen la clínica en la que ha llegado al mundo. Isabel ha llevado un embarazo de lo más activo y quitando las molestias típicas de los primeros meses, ha continuado cumpliendo con sus compromisos profesionales. Recordemos que el nacimiento de Filipa fue uno de los motivos por los que Tamara Falcó e Íñigo Nieva decidieron posponer su boda tres semanas, prevista en un principio para el 17 de junio.